Este curso es autoevaluado. Los retos y desafíos que realices se van a evaluar pero lo vas a hacer tú mismo. Es muy sencillo. Si te pedimos que dibujes un sprite en pantalla, lo único que tienes que hacer es ejecutar tu programa y comprobar si el sprite se ha dibujado. Si es así, has superado el reto. Si tienes que hacer un videojuego, una animación, una aplicación, en el momento en que ejecutes tu programa y veas que todo funciona como tú querías, ese es el momento en el que puedes dar tu desafío por superado. Además, todo lo que te proponemos, tanto retos como desafíos o actividades, no tiene solución única. Todo tiene infinitas posibles soluciones. Solo tu solución es la que realmente vale. Crear tus propias soluciones a veces te costará mucho. Puede que a veces no sepas por dónde empezar o tengas problemas haciéndolas, pero es que esos problemas son la fuente de tu mejor aprendizaje posible. Crear tus propias soluciones, no importa la calidad con las que las realices, eso es lo que verdaderamente te hará mejorar tu nivel. Es más, si creas una solución con una determinada calidad, siempre puedes rehacerla una vez más y buscar hacerla con mejor calidad. Ese es el mejor proceso de aprendizaje posible, en el que tú mismo, conforme vas creando cosas, descubres cómo hacerlo mejor. Practica y llega hasta el nivel de dominio que tú quieras. No hay un límite. Nosotros te vamos a dar unos retos y desafíos que te llevarán hasta un nivel, pero tú puedes ir mucho más allá. No hay límite, como te digo. Puedes alcanzar el nivel que tú quieras. Solo tienes que ser creativo y profundizar. Crear nuevos retos, crear nuevas actividades, nuevos desafíos. Inventa a partir de los que te proponemos o crea otros nuevos, resuélvelos y muéstralos al mundo. Eso que estarás haciendo te llevará a practicar, a dominar y a mejorar tu nivel mucho más allá de lo que nosotros te proponemos incluso. Por último, decirte que este curso no te va a dar un certificado. Vas a tener un resultado mucho mejor. Todo lo que crees durante el curso lo vas a poder poner directamente en tu porfolio profesional. Si creas un videojuego, una animación, si creas una forma nueva de dibujar sprites. Todo eso son cosas que desarrollarás tú y que podrás poner en tu porfolio profesional mostrándole al mundo de qué eres capaz. Eso valdrá mucho más que cualquier certificado que te podamos dar. ¿Estás preparado para empezar el curso? Aquí empieza dominando ensamblador del Z80.